Bueno, muy buenas tardes, Julio te saluda, gracias por estar con nosotros en el último programa del año y queremos hacerlo de la mejor manera, después de tantos programas, este queremos que sea el mejor Así que bueno, ¿cómo te va Andrés Bessel? Es el secretario general del gremio AMET que lo recibe en su casa, allá en Concordia, con mucho calor me imagino, ¿no Andrés? Sí, sí, realmente son jornadas muy, pero muy calurosas, venimos de la ruta, de Paraná justamente bueno, porque ya tuvimos la entrega de los locales que fueron electos, pero sí, realmente la ruta está pues partísimo al sol y bueno, como le contaba a algunos compañeros hoy mientras viajaba y te hice un comentario antes de la nota, se ven en algunos lugares las nubes de humo que sube realmente impresiona eso, así que bueno, mucho cuidado a la gente por favor cuando ande circulando o cuando va como el asado por ahí, que estrememos los cuidados, porque bueno, los compañeros realmente tienen muy difícil esta situación por el calor y si nosotros somos responsables realmente se les complica muchísimo el trabajo a ellos Está muy buena esa recomendación, sí, 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 porque uno ve con mucha preocupación ya que estamos ahí, digamos, metidos en este tema, digo, mucha preocupación nosotros lo vemos a esta situación, primero porque genera muchos inconvenientes, obviamente las pérdidas que en algunos casos son totales, otras el tema de transitar por las rutas y bueno, me imagino que ustedes también muy preocupados porque digamos que son parte de este mundo además están en un lugar que tiene que ver con la educación, con el cuidado del medio ambiente también ¿Qué te genera todo esto? ¿Por qué cree que se da esta situación? Bueno, nosotros digamos, tenemos una estrecha relación con los bomberos de Paraná que siempre compramos la rifa, hacemos capacitaciones, ese tipo de actividades entre las dos instituciones lo que comentaba el otro día la persona que fue es que hay muchísimo calor, primero que nada la sequía es terrible, eso, si le sumamos un chispazo, una botella que se rompe en la ruta que después da el sol a pleno, un asado mal apagado, la costa del río, bueno y algunos irresponsables que siempre hay, por supuesto, esperemos que no, pero siempre ha sucedido que hay algunos, yo diría tranquilamente un loquito que hace algunas maldades y bueno, y eso también como planteás puede traer consecuencias graves materiales pero también como ha sucedido en el sur, la gente trabajando, su presidente y ha fallecido un par de bomberos trabajando, así que nosotros en la MED siempre hay muchas escuelas agrotérnicas que tienen campo, que están trabajando que siguen a los compañeros en lo que se llaman guardias activas con la producción, los pollos hay que comer, las vacas hay que ordenarlas el campo hay que cuidarlo, y esos compañeros están trabajando en estos momentos y bueno, también pensamos en la seguridad de ellos, porque cuando se desatan incendios en esos lugares, todos saben cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina así que nuestro pedido es muy responsable y con muchísimo respeto pero a todos los que circulan, a los que van a pescar por estas fiestas tengamos mucho cuidado, porque hay una gran sequía y puedo insistir, los bomberos son personas, tienen familia y lo que menos se merecen es que nosotros hagamos responsabilidad en este momento, que a ellos los obliguen a extremar su trabajo y bueno, y a riesgar por supuesto su vida, que es lo que nosotros menos deseamos No sé si lo que te voy a preguntar, digo, se enmarca en algo que cualquiera lo puede hacer a esta pregunta, nosotros creemos que tenemos la mejor educación del mundo, porque tenemos muchísimas posibilidades, tenemos la suerte de tener escuelas públicas, algunos tienen la suerte de mandar a sus hijos a las escuelas privadas, tenemos universidades, etcétera, etcétera, etcétera no nos falta nada en cuanto a lo que tiene que ver con la educación tenemos docentes, profesores, excelentísimos desde que se reciben hasta que se jubilan, porque lo hacen con compasión, entregan todo 24-7 se ha notado mucho en esta pandemia, la hemos reconocido nosotros a todos los docentes que le hemos hecho, inclusive a los gremios también le hemos hecho hacer llegar el saludo de felicitaciones por lo que ustedes tienen de docente, ¿no? ¿Por qué crees que todavía queda en esta sociedad? No lo digo solamente porque estamos hablando de que tiramos una colilla o porque tiramos esto y prendemos fuego, o lo hacemos de manera intencional sino por todas las circunstancias, ¿no? ¿Crees que haya personas todavía con falta de educación? Acá en este país, cuando quizás los que tienen la posibilidad de irse afuera quizás respetan mucho más las normas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera Se pregunta La escuela forma, ¿no es cierto? La educación empieza en la casa entonces, primero la responsabilidad yo tengo dos hijos chicos, uno de 15 y uno de 13 una edad muy difícil y bueno, los principios básicos al respecto del cuidado y de la libertad que empieza y termina donde empieza la libertad del otro son principios y criterios que se aplican en la casa La escuela trata de formar, en el caso de nuestras escuelas el técnico de nivel medio que puedan trabajar en independencias que puedan empezar su propio emprendimiento que puedan seguir estudiando en la universidad No quisiera generalizar entiendo que en la Argentina la educación tiene un buen nivel por supuesto hay situaciones que hacen que se complejice no es lo mismo lo que pasó en la pandemia para tratar un caso a aquellas familias que tenían la posibilidad de estar conectadas con aquellas familias que los chicos no podían estar conectados ahí tenemos un grave problema que todavía estamos tratando tratando de solucionar porque bueno, hubo casi un 25 o 26% de chicos que no tuvieron la conectividad adecuada para poder por lo menos no perder el vínculo con la institución, con su maestro, con su profesor eso es un criterio que hemos trabajado mucho con el gobierno pero bueno, la situación planteada por la pandemia que todavía no se ha ido porque finalmente todavía sigue estado de pandemia nos obliga a tratar de ser imaginativos en cómo nosotros como prioridad recuperamos a ese 30% de chicos que perdió el vínculo que por insistir es fundamental para poder entablar una relación profe-alumno y por lo tanto crecer en la construcción del tema cognitivo de conocimiento de los chicos y de los profes ese trabajo en conjunto eso se perdió fue una situación muy compleja y desconocida en el caso de los maestros y los profes totalmente no sabíamos cómo trabajar en primer momento hasta que nos fuimos acomodando los que conocíamos mejor la tecnología más rápido otros tuvieron que incluso capacitarse de manera perentoria y en cuanto a lo que vos me decís volviendo a tu pregunta original creo que la educación argentina es buena que empieza en la casa que la enorme mayoría del pueblo argentino es bueno yo por ese trabajo he recorrido a la Argentina a la ciudad de Dios siempre en el tema de los encuentros nacionales internacionales de AMED y siempre me he encontrado con buena gente por supuesto siempre hay una oveja negra pero yo creo que el pueblo argentino es de buena persona es de buena gente tendremos que trabajar en aquellos núcleos de pobreza dura que durante muchos años se viene transmitiendo una situación muy compleja que a la falta de trabajo de sus padres se le alega la falta de compromiso de que los chicos vayan a la escuela entonces también deberemos encontrar una solución para esas familias en cuanto a lo que es y al promedio bueno los chicos tienen una evolución digamos lo que yo más me especializo que es los chicos adolescentes tienen una evolución diferente a mi generación por ejemplo por todo lo que es los medios digitales ellos tienen toda una situación no solamente de trabajo colectivo sino individual donde claramente la psicomotricidad o sea el tema de las manos y la cabeza va muchísimo más rápido que cuando nosotros teníamos la de ellos es por una cuestión de la tecnología y todo eso todavía está en estudio de que manera afecta a la psiqui de nuestros adolescentes es decir que hay también una situación de bombardeo de la tecnología sobre el cerebro de nuestros chicos que también tendrá que ser estudiado para ver de que manera bueno lo vemos en otros países donde adolescentes salen con rifles y empiezan a matar a sus compañeros o van a universidades y disparan a riestra y siniestra y bueno en ese sentido yo creo que tenemos una juventud un poco más sana deberemos extremar los cuidados para que ese tipo de psicosis no sea una moneda común en nuestros chicos en nuestras chicas y que podamos ayudar en el caso de nosotros a que tengan una vida sana y que sepan finalmente que la vida es una que la tienen que disfrutar pero como dije al principio sabiendo que la libertad de uno comienza donde empieza la libertad del otro así que ese es un criterio que nosotros manejamos Andrés y más en una sociedad muy compleja también digo recién hablabas de que venías de la capital entrerriana de hacer entrega de los diplomas a aquellos quienes participaron del acto lesionario de los otros días ¿qué evaluación hacés con respecto a estas elecciones? Bueno rápidamente nosotros al principio fue un poco urticante para nosotros porque bueno tuvimos muy poco tiempo una elección en toda la provincia lleva su logística su preparación esto fue de Sopetón que lo presentó el Consejo de Educación lo presentó casi el 20 de octubre nosotros el 28 de octubre teníamos que elegir delegados ya habíamos habilitado a la patronal al gobierno de Entre Ríos y al Ministerio de Trabajo de la Nación que hacíamos la elección de delegados y por lo tanto nosotros teníamos que esperar esos días para bueno con toda la gente nueva trabajar ver si queríamos participar o no en la elección que el 20 de octubre nos estaban avisando que comenzaban así que elegimos el trabajo institucional que había que hacer elegir que los compañeros de las escuelas y las compañeras elegieran sus delegados los inscribimos en el Ministerio de trabajo para que no hubiera ningún tipo de problemas con sus fueros porque es fundamental que tengan fueros delegados para evitar problemas de su trabajo y una vez que eso fue el 28 de octubre son una semana más o menos para inscribirlo y el 11 de noviembre hicimos el congreso en Paraná donde por unanimidad se votó participar primero en las elecciones y en segundo punto hacer alianzas si fuera necesario para poder presentar una lista completa el 15 de diciembre en las elecciones evocales así que eso fue lo que nos encargamos durante una semana contra el reloj porque el día 15 había que presentar los avales fue una situación muy compleja para nosotros y muy leedor de panza lo digo seriamente porque si hubiéramos tenido unos días más como hubiéramos pedido una prórroga al consejo seguramente hubiéramos conseguido mucho más avales lo mismo que en la elección pero bueno eso ya pasó como resultado de todo ese trabajo de los afiliados y las afiliadas de los delegados y las delegadas de las escuelas se logró conseguir casi 1300 avales necesitábamos 700 o sea que teníamos más del doble al contrarreloj y nos presentamos con una lista completa de los 18 lugares Amel lo logró 7 por primera vez en su historia siempre lográbamos 1 o 2 esta vez lográbamos 7 así que hubo un incremento importante de la cantidad de vocales que van a tener nuestra representación es un reconocimiento entiendo yo a la entidad porque bueno siempre ha trabajado de manera de hormiga diríamos danito danito la arena tratando de construir un premio que nos represente por lo menos los que estamos afiliados en él que conocemos el horizonte donde apunta esta institución y en ese marco les armamos la lista con ese pensamiento y con ese espíritu y te quiero decir que le queremos de corazón agradecer como secretario general y como meta a todos los los fiscales porque bueno el 15 de diciembre hizo un calor terrible en la provincia también y ellos con compromisos sin nada a cambio fueron a la escuela fiscalizaron estuvieron presentes y nos ayudaron a que esta puja electoral sea lo más transparente posible que también lo que queríamos nosotros y por eso nos presentamos así que de esos 18 logramos 7 y en el día de ayer se les hizo la entrega los certificados a los compañeros que el día lunes se presentan a las 8 para comenzar a trabajar lo que es el consejo de educación Andrés me imagino si claro y como evaluas el ciclo lectivo este año teniendo en cuenta que había mucha incertidumbre hasta que bueno se despejaron todas las dudas las actividades comenzaron a normalizarse en un 100% a liberarse los chicos nuevamente a las aulas y obviamente no cual es la evaluación que haces y también pensando en lo que se viene que es el ciclo lectivo 2022 si dividiría el año en dos que fue hasta julio cuando comenzó el tema de la vacunación bueno eso llevó cierta tranquilidad y bueno nos permitió de una manera más responsable comenzar el proceso de volver a la escuela de manera normal siempre lo habíamos sostenido que en nuestras escuelas por lo que son las características propias las escuelas agro la presencia de los chicos en los talleres en los laboratorios en los campos en la producción es fundamental para que ellos mamen esa esa situación y vayan incorporando la experiencia eso se estaba dando de alguna manera con los chicos de séptima el año pasado trabajamos fuertísimo con el colegio de térmico y con el consejo de educación para reordenar los programas de estudio pero bueno muchos de esos chicos salen y se matriculan y no podían salir de la escuela sin tener determinada base dentro del contexto de pandemia por supuesto que fue otra situación totalmente novedosa para nosotros trabajar y titular y luego matricular a esos egresados es una situación compleja porque bueno para el que no sabe los chicos de escuelas térmicas que se matriculan son responsables penalmente y patrimonialmente un ejemplo un maestro mayor le afirma que si se cae esa casa tendrá que con su propio ingreso pagar los daños entonces esa situación tiene que ser muy cuidada en las escuelas y bueno se logró un acuerdo con el colegio el que no matricula y con el consejo se trabajó con los chicos que les abrazó en cuanto a los otros hay un grupo que vendría a ser que tuvo primer año en el 2020 que también tiene hay una situación compleja con esos chicos porque bueno empezaban en la escuela y prácticamente no tuvieron años de 20 a 20 no hubo clases los chicos de primer año en las escuelas térmicas en las escuelas agro tenemos esa situación que se está tratando de revertir ese atraso en los conocimientos y el resto bueno es una situación que dividiría yo en aquellas escuelas que tuvieron la posibilidad de estar en contacto con sus chicos realmente logrando mantener cierta el vínculo que hablábamos al principio que es fundamental y otras escuelas que por la lejanía por la situación de la de la falta de transporte que también hubo en su momento han privado de esa conexión así que es una realmente una salada de fruta de caso en donde nosotros entendemos que el primero al último debe ser chequeado para recuperar esos alumnos para ayudarlos a incorporarse nuevamente al sistema al sistema educativo digo y fundamentalmente que vuelvan a recuperar el vínculo con la escuela porque sin eso es imposible que haya un proceso de aprendizaje fundamental en nuestra escuela es irreemplazable pero bueno también está claro que el congreso del año 2020 había decidido lo que primero es la salud primero es la vida y en ese marco debíamos trabajar junto respetando a baja tabla lo que decían las autoridades sanitarias o ser los médicos seguro y bueno y lo que queda lo que se viene bueno lo que se viene ahora tuvimos la suerte ya que se abrieron los pliegos de las 15 casas de Estrobe que fue la semana pasada ya hay 10 de Viale así que eso sería la última parte del tema paritario de casas de la MED cumpliendo con la palabra que habíamos dado el año que viene tenemos un año el tema salarial bueno diría yo hay que buscar el discurso que se está hablando de la recomposición salarial que el objetivo de los gobiernos se cumpla nosotros vemos que hasta ahora estamos en este año 2021 hubo una una equiparación pero de ninguna manera una recomposición y mucho menos un aumento salarial nosotros estamos por debajo de los promedios del poder adquisitivo del salario no solamente del sector docente sino de los trabajadores en general nuestra intención es que ese discurso de recuperación del poder adquisitivo realmente se concrete en el bolsillo en el salario del bolsillo que vos llevas a tu casa y con el que presupuestas la vida de vos y de tu familia así que estamos con esa situación marcando claramente también que la última reunión que el gobierno convocó no era una reunión paritaria sino que era una reunión informativa donde nos decían que iban a dar un 7% sobre lo pactado en abril nosotros dejamos bien claro que un proceso una reunión paritaria no debe ser bastaleado porque bueno es todo un proceso que ha costado muchísimo año de los trabajadores conseguir y esta reunión que el gobierno convocó como paritaria no lo era no lo es esperamos nosotros que sea con la presentación administrativa que comenzamos la semana que viene el gobierno rápidamente adquiere principalmente la secretaria de trabajo adquiere el camino para convocar a las partes y discutir de acá a febrero que comenzan las clases un proceso de recomposición salarial que bueno me sentir realmente se vea en el bolsillo y no sea solamente de palabra está claro muy bien Andrés te agradecemos un montón este contacto obviamente que lo vamos a seguir haciendo en la próxima temporada en el próximo ciclo de la tarde informativa como siempre tan amable tan gentil como cualquier otro integrante del gremio AMED que ha pasado por nuestro programa te deseamos a vos mucha suerte que puedas terminar de la mejor manera este año y anhelamos que el año 2022 sea con mucho más éxito a vos a todos a los de tu gremio pero fundamentalmente la parte personal a vos y a toda tu familia un abrazo enorme y muchas felicidades gracias gracias a ustedes dejame decir nada más que les deseamos lo mejor para la gente de tu pago toda la gente que trabajas vos en tu equipo un feliz 2022 con salud con paz que sea más próspero y bueno de la MED deseamos lo mejor para nuestro apoyo así que esperemos que el 2022 sea mucho mejor que el 2021 y lo podamos disfrutar de familia como nos agradecemos te abrazamos a la distancia chau chau pausa ya venimos